Mi nombre es Rosario Gerena, soy la mamá de Pierina Ríos. Nosotros somos inmigrantes en este país. Vine por un diagnóstico agregado al diagnóstico original de ella, que es síndrome de Down. Mi nombre es Joanca Torres, yo soy la mamá de este hermoso caballero, Araberto Morales. Araberto Morales es un niño, síndrome de Down, y tiene autismo también. Mi nombre es Angelina Sosaya, yo soy mamá de un niño especial. Su diagnóstico es síndrome de Down. No fue fácil para mí. Fue un proceso de conocer, de trabajar muchísimo y levantarse todos los días y decir, ¿qué hago con mi niña así? ¿Por qué a mí? Comencé a tocar puertas, comencé a abrir puertas y decirle a las madres que aprendan todo lo que yo ya estaba gozando de ciertos servicios. Yo vine a este país y a este mundo a servir. Lo tengo en mi corazón y que le he podido volcar a muchas madres. Somos Special Mother in Action, que nos ayudamos de madre a madre. Para todas las familias que necesiten que se les asista y esas madres que no saben qué hacer y en qué momento decir, ¿cómo voy a solucionar esto? Mi hijo no lo puedo mandar al colegio porque me lo han regresado. No me está funcionando la teleeducación que estamos dando ahora en casa. Llámenos, nosotros lo vamos a asistir y el costo es cero. Nosotros no cobramos nada por asistir porque somos una non-profit. Puedo presentarles a ustedes a Johanka, que va a ser la persona que las va a asistir. Si ustedes se animan a llamar, llámenos. Coincidíamos con Rosario en el centro donde estaban nuestros hijos, en el after school. Y gracias a Dios que nosotros compartíamos un mismo sueño. Juntas hemos podido ir en este camino de poder ayudar a muchas familias a la orientación, que es lo más importante que nosotros hacemos. Al conocer la Rosario, comencé a disfrutar de los servicios que se ofrecen en este país y comencé a tener mi ECHECHE y Araberto comenzó a tener terapias. Y me empezaron a ayudar y a enseñarme a mí cómo afrontar los comportamientos de él y la ayuda que él necesitaba. Vamos a recibirlas y vamos a orientarlas según sea su condición, según sea el diagnóstico de su hijo. Vamos a ver qué derechos o qué servicios van a necesitar. Nosotros hemos vivido el proceso. Ya nuestros hijos son adultos, así que tenemos un poquito más de camino recorrido solamente. Esto es un camino que nunca acaba porque nuestros hijos siempre van a necesitar la asistencia. Pero aquí estamos para acompañarlos a ustedes en este camino. Y aquí está Angelina, que tiene un corazón tan grande, que el que va a hablar es el corazón de ella. Mi niño antes de llegar aquí era bastante difícil. Sentía que debía ayudarlo, pero no sabía cómo. Cuando llega Rosario a mi vida, ella me fue guiando. Con sus contactos le puso terapista, el cual el terapista lo ayudó mucho a comer, porque no sabía comer. No sabía hacer muchas cosas. Él aprendió a leer, aprendió a sumar, aprendió a restar. Para mí fue una bendición haber encontrado a Rosario, haber encontrado esta fundación, porque mi hijo ahora tiene calidad de vida. Ahora he aprendido a conocer los derechos de los niños especiales. Mi vida y la vida de mi niño cambió, pues así será la vida y la vida de los niños de ustedes. Que no tengan miedo, que se acerquen con toda confianza. Que aquí hay un grupo de personas lindas, de corazón, maravillosa, porque son también madres de niños especiales. Y ahora tenemos un nuevo sistema que es el de teleasistencia. Podemos trabajar por Zoom, por WhatsApp, hacerte una cita. Te invitamos acá a nuestra fundación, te invitamos a que si necesitas, tienes alguna necesidad de donación, te podemos ayudar con pamper, quizás una silla de ruedas, una cama, lo que tú necesites. Ropa, zapatos. Ropa, zapatos. Y también podemos, sobre todo, orientarte qué puertas vas a tocar, a quién recurrir, cómo poder sacar adelante a ese niño, cómo poder estabilizar tu vida y tener una nueva familia que somos nosotros, que te vamos a abrazar dándote la orientación y también escuchándote. Entonces, queremos invitar nuevamente a todas las madres que recién han sido diagnosticadas sus niños o sus niñas y que estamos en esa negación o que estamos en esa depresión y que no sabemos qué hacer, a quién recurrir, qué teléfono nos puede informar, que el médico nos mandó a un centro de terapias que no sabemos de qué se trata o sabemos que alguien nos tiene que ayudar porque el niño está incontrolable. Llámenos, llámenos que nosotros lo vamos a atender con mucho amor. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro. Lo único que pedimos a las madres, una vez que las hemos asistido, es que ayuden a otras madres. Somos Special Madre In Action. ¡Te esperamos! Estándalín es una niña que nació con problemas de discapacidad. Está creciendo, gracias a Dios desde que llegó este espacio aumentó 5 kilos. Están agradecidas en todo momento por todo. Por toda esta fundación ha sido una gran bendición, una gran puerta. Yo llevo muchos años trabajando con Rosario. Creo que yo soy una de las etcétera más viejas que ella tiene aquí. Y en esta vida de estos niños necesitan eso, mucho amor y mucha paciencia, mucha dedicación hacia ellos. Yo miro hacia atrás y veo lo mucho, lo mucho que hemos logrado cambiando muchas vidas, integrando a muchos niños y lanzándolos a que tengan un mejor vivir diariamente. Están completamente llenos de terapias en muchos de los casos que han venido. Pero nada es imposible. Todo se puede. Porque este país maravilloso tiene una ley tan grande y tan buena para nuestros hijos que debemos seguir teniendo ese espíritu de seguir ayudándonos entre nosotras y que se pueda dar esa calidad de vida para ellos y se puedan integrar a la sociedad. Que esa es la misión de nosotros. ¡Gáñanos! ¡Gáñanos!